Lo que pasó ayer, todo se mezcla, política, dirigencia, fútbol. El diputado de la coalición cívica, Carlos Comi, ustedes... Bueno, la verdad que hace mucho que vienen queriendo instalar este tema. Incluso hace poco, hasta tuvieron que levantar una sesión a la Cámara de Diputados por hechos de violencia, porque no dejaron hablar al presidente del Club Independiente de Mendoza, al doctor Vila. También es un hecho patoteril, digo. Hasta en un ámbito como el Congreso, pareciera que no pueden dialogar, ¿no? Es decir, buenas noches. Mire, lo que pasa es que no hay sanción. No hay una decisión política de no sancionar. Todos sabíamos que podía pasar esto ayer, porque el miércoles en Córdoba, 12, 10, no sé cuántos eran bandidos, entraron a la cancha, amenazaron, golpearon, insultaron, hicieron gestos. Ninguno. ¿Y qué pasó con eso? Ninguno, nada, absolutamente nada. Ninguno estaba detenido. Probablemente los 12... Y eso que se los vio, ¿eh? Todo el país los vio. Y tuvieron tiempo para detenerlos. Incluso uno dio muestras de ser un hombre araña perfecto, la rapidez con la que trepaba un alambrado, ¿no? Están las firmaciones allí. Probablemente los 12 hayan ido a la cancha, si eran 12 o 10. Entonces, ayer había luz verde para que el quisiera romper, evidentemente, dentro de lo que es el imaginario colectivo. Si no había pasado nada el miércoles, ¿por qué yo no puedo hacer? Además, la conexión de la política y de la dirigencia con lo que son los borrachos del tablón, que es una especie de ejército mafioso que hay en el interior de River, es absoluta. No hay la menor decisión de avanzar sobre esto. Entonces, yo, por eso, por eso, bueno, todos, todos. Acá hay un pacto entre, yo lo vengo diciendo, entre la política, los jueces, la policía. Ahora, nosotros queremos entrar ahora al expediente para ver si los 50 detenidos de ayer se le labraron actuaciones por infracción a la ley del deporte o por daño, resistencia a la autoridad, cualquier otra cosa. Seguro que por ley del deporte no. No pasa absolutamente nada. No, la van a aplicar, sí, del deporte. Permítame, 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 no pasa absolutamente nada con nadie. Nunca lo que pasó con las barrabrabas el año pasado, lo que viene a ocurrir, absolutamente nada. No hay la menor decisión de avanzar sobre esto. Por eso, la que debe dar explicaciones, la responsable de todo este problema, es la ministra, porque es la responsable de la seguridad. 2.500 efectivos, un ejército, para ver estas imágenes, para ver que hicieron absolutamente cualquier cosa, destrozaron, destrozaron el barrio, como nos dice aquí la señora. Bueno, ¿qué va a pasar? Nada, probablemente nada. A ver, Facundo. Te agrego, Gustavo, y le cuento al diputado que de la información que se tiene del ámbito policial es que 11 de los detenidos tenían antecedentes penales. Por ese motivo todavía se demora la liberación de 11 de ellos que tenían antecedentes penales y que de todas maneras con antecedentes penales, porque es muy difícil controlar, por supuesto que entraron a la cancha. Es decir, ahora esto con antecedentes penales, ¿no hay una ley que impide, digo, que puedan ingresar? Si aplicara la ley del deporte, sí, pero no la aplican nunca. ¿Y por qué no se aplica la ley del deporte? ¿Qué inteligencia? Porque rompe la relación. ¿Por qué? A ver, pero está hablando él. No, pero a ver, ¿por qué no? Porque es muy simple, porque no se puede aplicar, porque para aplicarla como corresponde tendrían que estar demorados los días de partido aquellos que tienen impedimento de entrar a la cancha. Si dan vuelta por alrededor del estadio, entran por cualquier... ¿Se aplicó en algún momento cuando usted era secretario? Sí, a cuenta gotas, porque es difícil convencer a los fiscales que la pidan y a los jueces que la apliquen un accesorio de la restricción de la libertad temporal hasta tanto salga la condena. Esto que es tan así de sencillo, todos los ciudadanos que vivimos en el fútbol y que trabajamos mucho y pasamos mucho tiempo en el fútbol, sabemos que la peor sanción es no dejarlo ingresar a los estadios de fútbol. Esto se aplica en otras latitudes. Pero ¿y por qué se los sigue dejando ingresar? Bueno, precisamente lo que nosotros tenemos que trabajar... Ahí hay también una idea de la dirigencia. ¿Qué dirigencia? ¿Cómo hace usted? Pero no se da cuenta que está instalado. Pero no lo conoce. Sí, los conocemos nosotros, los periodistas, la policía, desde AFA, la gente de seguridad, todos los conocemos. Gustavo, la restricción de las libertades la tiene que librar la justicia. No es un patrimonio del dirigente. La se pone en la puerta del club a decirle que van a entrar. La policía no puede hacer importación de rostros. La policía tiene que trabajar y entregárselo a los jueces. Entonces, desde los parlamentos, los distintos parlamentos tenemos que reformar el código contravencional y colocar como la sanción que sea la prohibición de concurrencia para que los jueces la apliquen. Y en materia penal también ponerla como posibilidad cierta, pero concreta. No que quede ahí diluido cosa como que quede un accesorio que los jueces no le aplican. Se dan cuenta que estamos en un país que ni el gobierno acepta las decisiones de la justicia. Se dan cuenta que estamos en una complicación muy grave. Acá, mire, acá lo dijo antes Castrilli, no, esto lo voy a repetir. Acá el barra brava causado de matar a Mariano Ferreira, está en la foto con la persona que hoy es candidata a vicepresidenta de la Nación. Acá hay una relación tan directa entre la política y los barras bravas, entre el poder y los barras bravas, que por supuesto que esto molesta. Si los jueces y los fiscales se meten con estos tipos, tienen problemas políticos con los jefes de estos tipos, que son los que los financian, los que los mandan a Sudáfrica, los que los usan, los que hacen un ejército profesional. Bueno, a esto como se le afecta... No hablan bien tampoco de los fiscales y de la justicia. Porque los fiscales y la justicia deberían actuar más allá de algún tipo de presión. En absoluto, pero... Y si no deberían denunciar que tienen algún tipo de presión. ¿Usted quiere más prueba que todas las cosas que se dijeron alrededor de este hombre, Ruiz, al que yo llevé la denuncia, personalmente a la justicia, todavía no lo han llamado a declarar? Fíjese la voluntad que hay de investigar todo lo que se mueve alrededor del fútbol. Sea verdad o mentira lo que dice Ruiz, esta es la verdad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Actuar. Y a los que no actúan tienen que dar responsabilidad. ¿Cómo fue el esquema de seguridad de ayer? ¿Cuántos hombres había? ¿Qué cumplieron? Bueno, la señora tiene la palabra para decir el desastre y las imágenes. Están allí. Bueno, esto es la responsable y quien es la ministra, agarré. Ahora, Andrés, Comi dice, la dirigencia de los clubes en este caso, dice, hay asociación entre los borrachos del tablón y la dirigencia de River. ¿Hay? Mirá, la verdad que a mí no me consta, porque para decir esas cosas uno tiene que tener pruebas, ¿no? Evidentemente... ¿Qué más pruebas, joven? No, no, yo le digo... ¿Qué más pruebas queremos hablar, joven? Por favor, con todo respeto, te conozco esta noche, pero si no queremos creer que hay relación directa entre las barras bravas y los dirigentes de todos los clubes de Argentina, no, no, yo coincido con lo que usted dice. Creo que es un tema del fútbol argentino, las barras, y como bien dice Raúl, con la política. Es decir, ahí está el triángulo... Ni la policía puede con ellos. Ni la policía. A ver, termina siendo funcional, sin duda. Yo también quiero expresarme y de repente decir que si no está la policía ayer en la cancha de River, que no hizo el operativo correcto, hay cientos de muertos. Eso lo tenemos que tener presente. ¿Qué hay que hacer una policía especial? Hace muchos años, lo dice, lo venimos diciendo nosotros en AFA, que hay que hacer cuerpos de policía especial para los eventos deportivos, que estén preparados para actuar. Hay que cambiar el sistema de gobierno de AFA, hay que cambiar... De ahí sale la solución para toda la violencia. Hay más de treinta y pico años de Grondona, alguna responsabilidad de Grondona debe tener. Hay que hacer una ley del deporte. Grondona le pidió a la ministra que juegue con público. Un tipo que conoce de sobra todo cómo puede terminar la película. Por más que no le guste a los de River jugar sin público, había que prevenir, había que estar preocupado por lo que podía pasar en caso de perder River. Y eso había que haber actuado. Hay que hacer una policía como corresponde, hay que cambiar los sistemas, hay que dedicarle. Los dirigentes, no hay un dirigente en el fútbol argentino que precise la barra brava. Un tipo bien nacido. Ahora, si usted me dice un delincuente, seguramente los va a precisar para usarlo en alguna actitud. En las elecciones ya no los precisás más, porque ya no pintan las paredes. Ya antes se podía usar porque era otra característica. Y yo fui miembro de la barra de Vélez de toda la vida, pero con otras costumbres, con otra educación, con otra sociedad. Con un gobierno que respetaba las decisiones de la justicia, con un gobierno que estaba de cerca para solucionar cosas. Teníamos trabajo, era otra sociedad. Ahora estamos perdidos porque los que nos conducen están perdidos. Y eso pasa con la milita Garret, con el organismo de seguridad que está a cargo de implementar las medidas que tienen que tomar. Perdón, y también me parece con el Poder Judicial, ¿no? Porque en River hemos tenido batalla de los quinchos, plazón, firmado, todo. Y es decir, yo no conozco nada de esas, ¿no? Entonces, creo que el Poder Judicial, como creo que decía acá Castrilli, también... Bueno, las personas que se van a ver en River, hoy deben ir a la cancha, tranquilamente. Son socios, van a la cancha, amenazan. Los socios comunes le tienen miedo. Ayer, la verdad, es cierto, por ahí lo decía el periodista antes, hubo una reacción generalizada. Pero, ¿dónde explota? ¿Dónde explotó? ¿Dónde surge? No, en la gente, en el resultado del partido, no. Yo me fui al descenso, gáme. Yo me fui al descenso, gáme. Yo soy de central, yo también lloré. Varias veces me fui al descenso y lloré en un estadio. El hincha común no lo hace. Todas las semanas seguimos hablando que sí. El hincha común no lo hace. Eso lo organizó. ¿Y por qué? Porque el miércoles le dieron la impunidad para hacer cualquier cosa. Entonces, ayer había vía libre para todo. Pero el hincha común de River, ¿sabe qué hizo ayer? Se fue al descenso y no quieren ir a trabajar, porque sabe lo que le espera con las cargaditas. Que es el 98%. Claro que es el 98%. ¿Sabe cuál es la diferencia de antes y ahora? Que los pibes, los jóvenes de ahora, el sentimiento más grande lo tienen con la camiseta de club. Antes teníamos sentimiento con la familia, con los maestros, con los vecinos. Había cariño con los amigos. Ahora están perdidos en ese sentido. Si usted los escucha hablar, en una situación así, límite, como la que vivió River. Todas las semanas se estuvieron preparando. Pero eso en la pasión, eso no quiere decir la violencia. Si perdemos, vamos a ver lo que pasa. Pero tienen que haber previsión. Claro, tiene que haber... Con la excusa de para evitar un mal mayor, el Estado ha perdido el monopolio de la fuerza en manos de los violentos. El Estado juega la política, entonces, que siga la política que vamos a vivir. Les agradezco a todos, les agradezco a todos que participen y que aporten todo lo que saben de cada uno de los sectores que representan. Un segundito te robo. ¿Cómo no? El día jueves, primero de julio, Chicago cumple 100 años de vida y quiero mandar un saludo muy grande y afectuoso a todos los socios, hinchas y simpatizantes. Realmente, que cumplamos 100 años de vida, para nosotros es un orgullo. Bueno, muchas gracias a todos. Enseguidita, Antonio Caselli, con voz propia, desde la oposición a Pasarela, también dice lo suyo y Facundo Pastor con las últimas novedades de la investigación en torno a la violencia en River. Enseguidita.